El presidente de la Diputación de Segovia ha recibido la visita de tres alcaldes de la provincia en el Salón de Comisiones del Palacio Provincial. En esta ocasión han sido los regidores de Melque de Cercos, Jesús Tejedor, de Río Frío de Riaza, Manuel García y de Villeguillo, Alejandro Lázaro, quienes han trasladado al presidente las demandas más urgentes de sus municipios, pues cada uno con sus circunstancias y sus peculiaridades tienen como objetivo primordial procurar los mejores servicios para sus vecinos y vecinas. Miguel Ángel de Vicente continúa recibiendo la visita de los máximos responsables de los ayuntamientos de la provincia para intentar ofrecer soluciones a sus problemáticas. El arsénico en el agua de Melque, la sustitución de las redes de fibrocemento de Río Frío y el desvío del tráfico pesado en Villeguillo han sido algunos de los temas que se han puesto sobre la mesa. El arsénico en Villeguillo